Hola, hoy vamos a preparar un clásico pollo a la parmesana. Precalentamos un horno a la temperatura más alta que tenga. Pasamos unas pechugas de pollo abiertas a lo ancho por harina condimentada con sal y pimienta, huevo y miga de pan. En una sartén con abundante aceite vegetal caliente doramos las pechugas. Esperamos a que doren y las pasamos a una bandeja para horno. Procesamos una lata de tomates picados. Lo ponemos sobre el pollo. Ponemos unas lonjas de queso provolones sobre cada pechuga. Y los llevamos al horno para que dore bien y se termine de cocinar el pollo. Sacamos nuestro pollo del horno y lo servimos con pasta al burro. Y decoramos con perejil liso picado. Si se perdieron algún detalle de esta deliciosa receta, visiten nuestras páginas web. Nos vemos aquí en el próximo Minuto Carulla Pomona. ¡Gracias! ¡Gracias!